Como se dieron los hechos, nosotros analizamos que venía dirigido el ataque directamente a esta persona, la cual estamos pendientes de las autoridades de medicina forense para ver la identificación de ellos y verificar de quién se trata la persona que perdió la vida en estos momentos acá en la 12. ¿Cómo ocurren los hechos? ¿Cómo le dan seguimiento a esta persona? Dentro de la unidad ya venían las personas que cometieron el hecho. Suponemos que allá en la terminal de buses se subieron las personas, al llegar acá a la 12 calle bajaron a las personas, únicamente se dirigieron a ellas para quitarles la vida dentro de la unidad.